un poco más atrás, pero llegan películas para ir a ver esta semana y hay una película italiana que te recomiendo que se llama La Inmensidad. La protagonista es Penélope Cruz, es una película que está enmarcada en los años 60. Penélope Cruz está casada, tiene tres hijos. Tiene una pinta de actriz antigua, le va increíble cuando hace esos roles. Tiene como un look a Sofía Lore y demás. Bueno, aparte de ella, vivió mucho tiempo en Italia. Esta película italiana habla perfectamente el italiano y lo que cuenta es una mujer un poco cansada de los mandatos familiares que además tiene que lidiar con una hija que para ese entonces, todavía no se hablaba, pero que tiene una identidad sexual que está descubriendo y por ahí las demás mujeres la empiezan a mirar a ella y a la hija de una manera bastante particular. Es la historia de la transformación de esta madre y esta hija en los años 60 en donde vivían oprimidas por normas como digamos, tener que estar en la casa realizando tareas o esperar al marido con la comida a la noche. Las tradwives, las mujeres tradicionales que ahora pusieron de moda las redes sociales. Y es de esa época justamente a lo que se basan. Y ella no quiere ser una de estas esposas tradicionales, así que es una película que tiene una reconstrucción de época muy linda y además en el medio de la narración van mechando con números musicales porque la hija es fanática de Rafaela Carra. Ah, divino. Entonces hay algunos números musicales en los cuales Penélope Cruz se anima a cantar y a bailar, como por ahí yo hasta ahora no la habíamos visto. Así que la inmensidad película italiana que llega a los cines. Con música de Rafaela Carra. Con música de Rafaela Carra, así que tenemos época. Mandatos que se quieren disparar para cualquier lado y Rafaela Carra. Así que es una gran opción para ir a ver a los cines. ¿Cuántos rolitos? Yo le voy a poner cuatro rolitos. Y aparte se merece porque Penélope Cruz lo da todo en la película, así que vayan a verla. Me gustó, ¿eh? Sí. Sí, puede ser. Muy bien, ¿no? Y sí, mi italiano está pegando mucho este año. Sí, 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 del cine europeo.